Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro ni huele al pez Que los gatos nacen ya y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año duro un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro de quines Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés Tiene mil quinientos treinta chimpanzas que si miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés una arena y un cien pies Me dijeron que en el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés